La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu a muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu 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 muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu 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 muu.